Hola amigos, soy Marc y estamos en ISPO, en la edición 2015, en el stand de LOOP. Una nueva propuesta para todos aquellos que os gusta filmaros en las carreras, que os gusta llevar esas cámaras GoPro o incluso el móvil. Muchas veces cuando salimos a correr con compañeros nos filmamos y sale movida la escena, cuesta enfocar, llegamos a casa y sobre todo no está estabilizada la imagen. Bueno pues aquí han encontrado una solución, fijaros este invento, tiene una mano primero, pasamos la mano, ajustamos y con esto y cogiendo solo un poco aquí, relativamente flojo, fijaros, tengo una imagen estabilizada, incluso aunque corramos, la cámara no vípera mientras nosotros corremos, sino que la cámara tiene un movimiento mucho más continuo. En algunos de los vídeos demostrativos que tienen realmente salen haciendo skate, haciendo snow, actividades que tienen aún mucho más movimiento y la cámara realmente está bastante, bastante estable. Podemos montar la GoPro o como os decía, podemos montar nuestro smartphone con otro tipo de adaptador. Esta es una nueva propuesta para esos vídeos en movimiento cuando estamos corriendo, que muchas veces queremos hacer, una propuesta que viene aquí en ISPO de la mano de la marca LOOP. ¿De acuerdo? Y animaros como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal Youtube o en nuestra web trailrainradio.com. ¡Hasta la próxima!